¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Saluditos especiales Acá los encontramos, miren, en este lugar tan bonito Que se llama Apunzunga Miren, qué original, qué bonito para venir a pasar bien acá Con la familia, ¿verdad? Así que señores, me están completamente invitados Para que puedan venir a disfrutar de este hermoso lugar Acá en este hermoso bañario Miren, uh, allá me voy a dar un chapuzón yo Allá, esa piscina que está ahí, qué bonito Ahorita solo termino de almorzar Solo voy a comer y Me voy a disfrutar de esas ricas aguas En este bañario Así que señores Si usted ya ha venido a este lugar Comente ¿Qué tal le pareció? ¿Le gustó? Si no le gustó Si la comida se la encontró cara Eh, si Si cree que está muy cara La entrada también Porque están cobrando cuatro dólares Por persona Eh, la comida pues vale diez dólares Un plato de comida Pero igual, ¿verdad? Hay que comer, sea como sea Miren, qué chulo Ve que esas aguas se ven, este Cristalinas Así que mi gente Eh, te invito A que vengas a este bañario A Punzunga ¿Verdad? Muy bonito Muy interesante Eh ¿Qué le puedo decir? A mí me ha gustado Acá andamos disfrutando Y así es esto ¿Qué le puedo decir? Yo